¿Quién es Fito? ¿Por qué está hoy todo Ecuador y te diría toda América Latina en vilo detrás de las acciones que hace o deja de hacer? Bueno, es una de las cosas que nos preguntamos y que le vamos a preguntar a Mauricio Alcarón, que es director de Ciudadanía y Desarrollo del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Mauricio, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mirraji. Un gusto Darío, buen día. Un saludo también para la audiencia de DNews. Cuéntenos, Mauricio, ¿qué podemos saber a esta altura de Fito? ¿Cómo este personaje se convirtió en alguien tan temible, con tanta capacidad de destrucción como la que estamos viendo en Ecuador en las últimas semanas? Durante los últimos 15 años en Ecuador se ha producido un fenómeno que como bola de nieve ha venido creciendo en cuanto a presencia de criminalidad asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Dentro de las distintas bandas, clanes, carteles que han venido operando en nuestro país, entre ellos Los Choneros, una organización cuya sede principal está en Manaví, una de las provincias costeras que hasta 2007-2008, como quizá muchos recuerden, estuvo bajo el radar de una base extranjera, una base estadounidense que colaboraba precisamente con controles en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la situación de la producción y comercio ilegal de drogas. Quien en ese entonces comandaba el grupo fue asesinado hace muy poco tiempo y por cuestiones de herencia ascendió formalmente al liderazgo de esta banda criminal, hoy calificada como terrorista, Tito José Adolfo Macías Villamar, como ustedes bien decían, cuya familia ha sido encontrada el día de ayer en Argentina y a quienes esperamos del territorio ecuatoriano en las próximas horas. Ahora, Mauricio, para entender un poco, ¿cómo ve toda esta trama de los últimos movimientos de FITO? Primero, la decisión de fugarse de la cárcel, después toda la serie de hechos aterradores que vivió el Ecuador con ataques sistemáticos, tomas de cárceles, secuestro y asesinato de guardias penitenciarios, también de policías, el famoso ataque al canal de televisión TC Televisión allí en Guayaquil, donde los 13 aprendidos, se presume, podrían pertenecer a los lloneros, la banda de FITO, el asesinato del fiscal Suárez. Digo, ¿cómo se ve esto que está pasando? Lo que estamos viviendo en estos últimos meses no es sino una forma más de probar el poder del Estado, su capacidad de reacción, la fuerza con la que puede repeler este tipo de ataques que provienen de los grupos de delincuencia organizada. Creo que en esa prueba muchas veces se ve cuestiones atroces como las de las últimas semanas y, por supuesto, el Estado no siempre tiene capacidad de reacción. En estos últimos años nos han dicho incluso que grupos como los choneros, como los lobos, como los tiguerones, tienen hasta mejor armamento que nuestras fuerzas armadas y creo que eso queda en evidencia con los operativos que se han venido dando a propósito de este decreto que declara guerra interna en el país y que ha estado en vigencia durante poco más de una semana. Para entender incluso este fenómeno, creo que es importante ver las cuestiones del tiempo, como les mencionaba hace un momento. Fito registraba su primera detención en el año 2000, hace 23 años, porque estamos hablando 23 años, unos pocos meses, por robo, un delito común. Diez años después ya fue detenido por primera vez por cuestiones vinculadas al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Después de todo lo que vino sucediendo en cuanto a la sucesión al liderazgo de este grupo de los choneros fue detenido y cumplió una sentencia de más de 30 años en la penitenciaría del litoral, en un pabellón que se supone tiene buenas medidas de seguridad, no obstante su escape, que en realidad no se produce en enero de este año, si no en diciembre del año pasado, según se ha conocido, fue a vista y paciencia de las autoridades, me atrevería a decir que incluso con complicidad de ellas. Bueno, interesante esta confirmación que ella está dando de que se fugó en definitiva en diciembre. Ahora, es impresionante, entonces, Mauricio, ayúdenos a entender, ¿cómo si se fugó en diciembre, recién el 7 de enero, se dieron cuenta las autoridades? El Estado ecuatoriano tiene muy poco control de las cárceles. Los denominados centros de rehabilitación social están al mando de una institución autónoma, independiente, que en pocas, hace muy poco, respecto de los temas de sostenimiento, mantenimiento y seguridad de las personas privadas de la libertad. El control real lo tienen estos grupos. El Servicio Nacional de Asistencia a las Personas Privadas de la Libertad, que es el nombre, se lo conoce por sus siglas, SNAI, te diría que ha entregado las cárceles y sus pabellones a estos grupos, quienes incluso montan y equipan cada uno de los pabellones a su gusto, a su antojo, con tecnología de punta, con comunicación permanente con el exterior, lo que explica en buena medida que cuando sus líderes, sus cabecillas son detenidos, ingresan pues como a un centro vacacional, en definitiva, del cual además pueden salir en cualquier momento si es que definitivamente lo quieren. El caso de alias Fito es el primero del año, por decirlo de alguna manera, que se conoció, pero hay que comprender también que muy pocos días después se fugó otra persona que fue identificada como de máxima peligrosidad por la Fiscalía General del Estado, que es el señor Colón Pico, efectivamente. Que es de una banda rival, uno de los líderes de Los Lobos, ¿no? Y que según lo ha dicho la Fiscal General del Estado, estaría incluso involucrado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y en amenazas contra la vida y la integridad de la misma Fiscal General del Estado. Ahora, Mauricio, cuando uno ve, insisto, todos los hechos de extrema violencia que se vivieron en los últimos días en Ecuador, ¿cuánto de eso es atribuible a Fito y cuánto también a otras bandas que están operando y que están enfrentadas con los choneros de Fito? Bueno, no hay que menospreciar el poder de estas bandas, de los grupos de delincuencia organizada hoy calificados como terroristas. Difieren mucho en cuanto al número de miembros, más no en cuanto a su poder. Todas están muy bien equipadas, todas operan en territorios específicos y muchas veces, claro, por poder y por alcance, unas logran impactar a nivel nacional, otras mantienen fuerza mucho más localizada, focalizada en una provincia específica o en una ciudad en particular. Son bandas rivales, sí, pero que respetan mucho el territorio y lo van ganando en función de poder. Para que nuestra audiencia nos comprenda, es como se ve tradicionalmente en esas series de televisión cuando los carteles o también las bandas que históricamente han estado en muchos lugares del mundo van ganando territorio en función de actos violentos, en función de parentescos y demás. Le agradecemos mucho por ese tiempo, nos vamos a ir en vivo que está por hablar la Ministra de Seguridad de la Argentina.